Hola, soy Eva y tengo noticias importantes para ti. Hoy es 11 de octubre de 2023. Comencemos. Hallan a jugadoras de fútbol que habían desaparecido tras abordar una lancha rumbo a Guanaja. Mantienen alerta amarilla para Alianza y alerta verde para siete departamentos de Honduras. Tras siete años de su muerte, Guillermo Anderson vive entre los hondureños con su legado musical. Queman siete manzanas cultivadas con hoja de coca. Avianca registra aumento de 140% en tráfico de pasajeros en Palmerola. Gracias a todos por sintonizarse y mantenerse siempre informados a través de la tribuna. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.